A Matías Ezequiel Chirino le quitaron la posibilidad de vivir su sueño. Y todo por un ritual de iniciación. ¿Realmente vale la pena utilizar este tipo de bienvenidas en un ejército? ¿Tiene un propósito o un objetivo en sí mismo? ¿O hay que esperar que los jóvenes como Matías tengan un triste final para que se hagan a cargo de este tipo de acciones? ¿Que dañan a las personas? Este es el caso que veremos hoy aquí en Diegesis. Historias reales. Cuando el subteniente del ejército, Matías Ezequiel Chirino, se enteró que su primer destino sería el grupo de artillería de Monte 3 del Paso de los Libres, en Corrientes. Empezó a armar su vida en esa ciudad. Allí pensaba instalarse con Valentina, su novia, luego que ella recibiera su título de contadora pública en Buenos Aires, donde se habían conocido. Nadie se imaginaba que los proyectos de Matías no se llevarían a cabo, presuntamente por un arcaico y brutal ritual de iniciación en la vida militar. Matías era el mayor de dos hermanos. Se había criado en la pequeña localidad cordobesa de Humber, casi un barrio satélite de Río Cuarto. En la secundaria soñaba con convertirse en odontólogo, pero en plena adolescencia cambió su opción de vida y se inclinó por la vida militar. Su papá recordó que la decisión empezó a madurar después de una charla con un primo que integraba las filas del ejército. Y esa decisión se terminó de consolidar luego de que un grupo de oficiales hicieran una visita al colegio donde Matías cursaba sus estudios. Su familia tuvo que hacer enormes esfuerzos para enviarlo al colegio militar en Buenos Aires. Allí compartió departamento con otros adolescentes que buscaban convertirse en subtenientes del glorioso ejército argentino. Y su esfuerzo dio resultados. Apenas cuatro años después de abandonar Humber, Matías egresó como oficial artillero. Llenando de orgullo a su mamá que alternaba sus tareas hogareñas con trabajos en casas de familias. Y su papá Ezequiel, un especialista en parquizaciones y jardinería. Y de Ariana, su hermana que comenzó este año la vida universitaria para convertirse en nutricionista. En un primer momento Ezequiel tuvo dudas de la vocación de su hijo. En los primeros años se quejaba bastante por la rigidez de la vida militar, pero desde el segundo año se terminó enamorando de la carrera. Matías era un hincha fanático de boca como buen cordobés. Apenas supo que su destino sería paso de los libres, Matías viajó con su papá. En esa ciudad correntina, que está recostada sobre el río Uruguay, buscó un gimnasio para continuar con su rutina de entrenamientos y también académicas de idiomas porque quería aprender inglés. El subteniente también empezó a entregar el currículo de su novia Valentina, puesto que ella también estaría terminando su carrera. Estaba planeando viajar a corrientes inmediatamente que terminara su carrera. Matías también era amante de los asados familiares, pero le gustaban las pastas y tenía debilidad por las pizzas. Ezequiel, su papá, admite que en los últimos tiempos su hijo ya lo echaba de las parrillas para cocinar él. Con esto, quizás buscaba retribuir el esfuerzo que habían hecho para cumplirle el sueño de ser un oficial del ejército argentino. En el colegio militar también se destacó como asador junto a un compañero oriundo de corrientes. Pues allí habían forjado una amistad gigante con otros tres jóvenes del interior. Que habían abrazado la misma carrera. El sábado 18 de junio, hacía mucho frío en Paso de los Libres. Matías se puso su uniforme y se fue con Jorge Manuel Chayle y Rufino Ezequiel Mesa a la bienvenida que le hacían por las noches en el casino de oficiales. Recién debían presentarse el lunes 20, pero anticiparon la fecha para el ritual de iniciación y los obligaron a ir. Para esa altura, habían armado un grupo de WhatsApp para exigirle a los tres nuevos integrantes que compraran la carne para el asado o bebidas alcohólicas. Entre las bebidas alcohólicas que debían llevar era vino Routini, Whisky Jack Daniels, cigarrillos de distintas marcas, picadas y ensaladas César para la fiesta de bienvenida. A los jóvenes los obligaron a tomar alcohol, a hacer fondo blanco con whisky, a comer con la mano fideos hervidos y también a meterse en la piscina o pileta, como le dicen en Argentina, con temperaturas invernales. Antes de ir al hotel, Matías le confesó a su papá que él estaba cagado del miedo, a lo que su papá le sugirió que no fuera, que no se presentara. Pero como él no quería empezar con el día izquierdo, se presentó en la reunión. El subteniente murió por broncoaspiración. Lo encontraron inconsciente sobre un colchón en un dormitorio. Cuando lo llevaron al hospital San José, no pudieron reanimarlo. Luego de este caso, ocurrió otro episodio similar en el regimiento de la infantería de Monte 30 de los Apóstoles. Misiones El cabo Michael Nathanael Verón sufrió una grave lección en la columna al caer a una piscina sin agua, tras ser obligado a consumir alcohol en exceso. El pasado 30 de julio lo trasladaron a una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Debido a estos dos hechos, el Ministerio de Defensa anunció la prohibición de los rituales de bienvenida. Esto de los bautismos ya no va más, advirtió el titular de esta carrera, Jorge Tayana. De acuerdo con un coronel del ejército, le notificó a los familiares de Matías. Informaron que fueron ocho oficiales los que habían sido destituidos por esa muerte. Y según el diario El Clarín, se tratan de los capitanes Claudio Andrés Luna, Rubén Darío Ruiz, Hugo Martínez, el teniente primero Darío Emanuel Martínez, los tenientes Emanuel Ezequielia Aguilar y Franco Damián Grupico, y los subtenientes Facundo Luis Acosta y Gerardo Sebastián Bautista. Y además la subteniente Claudia Daniela Cayata, quien fue sancionada con 25 días de arresto al considerarse que cometió una falta grave. Los nuevos oficiales fueron imputados por homicidio simple y abuso de autoridad por el fiscal federal de paso de los libres Fabián Martínez. La destitución es la máxima sección disciplinaria en el ejército. El Consejo de Disciplina de la Brigada Montes 12, a cargo de la investigación interna, la resolvió por desobediencia y abuso de autoridad. La familia del subteniente Matías Ezequiel Chirino presentó una demanda millonaria contra el Estado argentino. La presentación fue realizada en el juzgado federal de Río Cuarto Córdoba, que es el tribunal más cercano a la localidad de Huntsberg, donde vive la familia. En una primera instancia, el juez rechazó la solicitud al alegar que debían presentarse en corrientes, donde sucedieron los hechos. Sin embargo, los abogados de la familia Chirino apelaron la decisión ante la Cámara Federal de Córdoba y sostuvieron que la distancia entorpecería el impulso de la acción judicial. El reclamo es por una indemnización en conceptos de daño moral, gasto por tratamiento psicológico y pérdida de chance. La familia prefirió no difundir el monto de la demanda. En el escrito, los abogados señalaron que los militares, prevaleciéndose de la autoridad que tenían sobre Chirino, Chayle y Mesa, en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas, les impartieron órdenes arbitrarias y maltratos, consistente en obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes. Además, sostuvieron que los nuevos oficiales fueron obligados a beber alcohol en exceso y también les exigieron que se colocaran la ropa de gimnasia corta de verano y se sumergieran en la pileta o en la piscina del casino de los oficiales pese a las bajísimas temperaturas. Una vez que los nuevos subtenientes perdieron el conocimiento, los abandonaron a su suerte en una de las habitaciones, donde los colocaron otros dos colchones sobre el piso, donde acostaron a Mesa y a Chirino, sin cubrirlos con alguna frazada o elemento similar para reguardarlos de las bajas temperaturas, puesto que la habitación no contaba con un sistema de calefacción y presentaría un cuadro de intoxicación alcohólica, señalaron los abogados, entre otros párrafos de la demanda. Chirino falleció a causa de una bronca aspiración mientras dormía en una de las habitaciones del casino de oficiales. El encargado de la guardia lo encontró desvanecido y solicitó la presencia de una enfermera que advirtió que el joven oficial ya no tenía signos vitales. El subteniente fue llevado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital San José, en Paso de los Libres, donde los médicos constataron su muerte. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Gracias por la atención prestada y por sus comentarios respetuosos. Recuerden suscribirse para estar conectados con 10 historias reales.